Al comienzo del ciclo escolar anterior, investigadores del Centro de Estudios Espinosa Iglesias emitieron una alerta a las autoridades educativas para que tomaran acciones y redujeran las desigualdades escolares que se profundizaron durante la pandemia. Sin embargo, los gobiernos no atendieron el problema. El dato que preocupa es que 46% de los profesores de educación básica detectaron que sus alumnos tuvieron una pérdida considerable de contenidos. Asevera Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Ante la pandemia, desde el Centro de Estudios Espinosa Iglesias alertamos sobre la necesidad de que el sistema educativo realizara un esfuerzo extraordinario para mitigar la pérdida en aprendizaje escolar, porque de no hacerlo, las desigualdades escolares persistentes se profundizarían. El costo no se reduce al equivalente del impacto durante el periodo de educación a distancia. En donde se perciben las mayores pérdidas de contenidos de los estudiantes es en el nivel de secundarias, donde 48% de los profesores consultados dieron ese dato. Roberto Vélez hizo un llamado a que se haga un diagnóstico completo que permita identificar las áreas, tanto geográficas como temáticas, en donde las brechas crecieron más. También se pide que ese diagnóstico incluya un componente de condiciones socioemocionales de los alumnos. La Subsecretaria de Educación Básica del Gobierno Federal publicó un documento en el que se reporta que 46% de los docentes perciben una alta o muy alta pérdida de aprendizaje escolar entre sus estudiantes. Sin embargo, la respuesta por parte de la autoridad ha sido dejar que las comunidades educativas traten de subsanar con sus propios recursos las brechas abiertas. En un país tan desigual como México, esto implica que habrá una mayoría de comunidades en donde las brechas no se cerrarán e incluso se ampliarán. Las estrategias de acción que se proponen señalan que más que obligar a que los programas escolares cubran una larga lista de temas, se debe considerar que los programas permitan a los niños y adolescentes a aprender y a aprender en forma efectiva los temas fundamentales. Si no se atiende esto, la movilidad social ascendente se convertirá en una posibilidad casi inexistente en el país, dijo el especialista. UDGT BK44, Ignacio Pérez Vega.